Bueno, este es el jueves por la mañana con los magos, sin Doña Maga, Don Mago abandonado. Oiga Don Mago, ¿qué está usted diciendo, qué dijo, qué decía? Que ayer, no tuve tiempo, ayer este, estaba revisando, o lo revisó, ya en la noche, porque en el día no tuve tiempo de revisarlo, el dispositivo de Ave María del Darno y Puntería. Sí, es un formato. Y, bueno, me pareció interesante el haber apuntado una parte de lo que dice en el video. O sea, tomó usted algún pedacito del video, ¿no? No es un resumen del video. No, tomé una parte del video tal cual la dice el narrador. Exacto, eso es exactamente como había que hacerlo, ¿qué más? Y, este, me pareció muy interesante darme cuenta como al analizar parte por parte, o sea, o sea, leer las palabras en el video y estarlas apuntando, me fui dando cuenta de lo que sé, lo que no sé, y aquello que no comprendía lo busqué, lo investigué. Sí, lo busqué, pero no lo busqué. Nada bien. Ha quedado, ha quedado evidencia de que Don Mago sí es de aquí. Exacto. ¡Cucho! Y, pues, eso me parece muy interesante. Don Mago en realidad es el hijo secreto de Cucho, el de Don Gato, eso es un día. Madre. Madre. Ok, entonces, ¿qué anotó usted ahí en su anotación? Pues yo hice la parte que dice, la leo completado. ¿Por qué se ha vuelto tan complicado cambiar una batería de teléfono inteligente? Porque el fabricante no quiere que lo hagamos. Aquí la palabra clave sería uso de esencia programada. Muchas empresas ofrecen un soporte muy limitado en cuanto a seguridad y actualizaciones de software después de tres o cuatro años. Entonces, en lo que sé... Eso fue todo lo que anotó. Eso fue todo. ¿Pudo haber anotado cualquier otra parte que le hubiese llamado la atención? Sí, pero como eso estaba al principio, pues fue lo que lo tomé, o sea, lo apunté. Y en las cosas que sé, pues puse palabras como batería, teléfono inteligente, fabricante, actualizaciones. En lo que no sé, me llamó mucho la atención, es la autosuficiencia programada. Ya me sonaba, pero no le... por completo no sabía qué significa. En lo que comprendo, puse soporte muy limitado, actualizaciones de software y empresas. Sí. Y lo que no comprendo, pues volvió a aparecer lo que no sabía. Ni lo sabía ni lo comprende. Y lo que sabía, sí lo comprende. Sí. No hay nada de lo que sabía que no comprenda. Pues, tal vez me cuestionan, podría surgir algo. Eso es lo siguiente que yo iba a hacer. Sí, pero este... Pero de momento sabe usted que lo que no sabía tampoco lo comprendo. Sí, pero creo que sí puedo responder algo de lo que sé. De lo que es, de lo que... De lo que puse. Si sabía, cree que comprende algo de lo que sí sabe. No completo. Probablemente no. Ahora, ¿qué hizo con lo que no sabía y que no comprende? Pues, vi un video. ¿Y qué pasó después? Y hice una explicación. ¿Cuál es esa? Obsolescencia programada es... La determinación de las empresas fabricantes para hacer que sus productos dejen de ser útiles después de cierto tiempo, con la finalidad de que el consumidor compre más de aquellos productos. Ok. ¿Y a cuánto tiempo se hace eso? ¿Cómo lo logran? Ah, este... ¿Con las actualizaciones? No, eso no es lo mismo que la... ¿Obsolescencia? Que el que compre un nuevo objeto. ¿Las partes? Esa no es obsolescencia de productos, sino obsolescencia del programa. El producto puede quedar obsoleto sin... ¿En las actualizaciones? Sí. Aparte también puede quedar obsoleto. ¿Por qué? Por la batería, por ejemplo. Por ejemplo, porque no haya batería. Pues sí, porque antes era fácil abrir un teléfono. Nosotros no somos capaces de comprender tan claramente lo que creemos y comprendemos. No es tan problemática la ignorancia de no conocer, como la ignorancia de no comprender. Nosotros que somos neurotípicos, dentro de la neurodiversidad, los neurotípicos no comprendemos todo lo que sabemos. Y no sabemos muchas cosas que no queremos indagar. Pero el problema está en que creemos que comprendemos lo que sabemos. Y eso nos lleva a un mundo donde no somos plenamente autónomos. ¿Puede usted repetir eso? Que a veces no comprendemos lo que decimos que sabemos. ¿Y qué? Nos lleva a estar en un mundo donde no somos autónomos. Donde no somos autónomos. Pero yo le pedí que repitiera eso. Eso. Gracias. 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 Gracias.